Ok. Esta es una charla que vi anteriormente en SG Next, es otro evento que organiza Sobel Guru. En este webinar les estoy dando otra repasada para aquellos de ustedes que no pudieran asistir al evento de SG Next. El evento fue el año pasado. Y bueno, la motivación de hacer esta charla es básicamente darle un mapa a sus organizaciones, a ustedes, como miembros de ciertas organizaciones públicas o privadas, darles un mapa para saber cómo abordar el problema de Machine Learning o los problemas que pueden ser resolvidos con Machine Learning en sus organizaciones. Es un tema muy, muy caliente. Es un tema que está en todos lados. Todas las empresas quieren entrarle, pero casi la mayoría, pues, lo hacen desde un punto de vista de poca madurez. Y entonces no falta la organización que quiere abrir su área de ciencia de datos con la gente de Business Intelligence que tiene. Y la gente de Business Intelligence, pues, está acostumbrada, el problema de BI es ver hacia atrás y ver hacia el presente. Y Machine Learning y ciencia de datos nos ayuda a ver hacia el futuro. Entonces, pues, hay una confusión de capacidades y del talento necesario. Entonces, falla el proyecto. Otra es que no empiezan con una pregunta de negocio concreta. O sea, ¿qué quiero predecir? ¿Qué acción o qué reacción de mis variables de entorno? O sea, el mercado, las variables macroeconómicas, mi demanda externa. ¿A qué me quiero anticipar para reaccionar mejor como organización? Entonces, no empiezan con una pregunta de este tipo. Más bien creen que Machine Learning es simplemente un problema de infraestructura. Y entonces compran servidores a lo güey y, pues, el proyecto falla. Y así hay muchas historias. Entonces, yo he tratado de recoger las impresiones que he tenido en varios proyectos que he visto de primera mano o en los que me ha tocado participar en Bolsa Mexicana de Valores, en Grupo Bursátil Mexicano, en Concrédito, en varias organizaciones, Perán, TVWA, en varias verticales, microfinancieras, finanzas bursátiles, micropréstamos, publicidad, social media listening, etc. Entonces, todas las verticales tienen este problema. Entonces, vamos a comenzar. Un poquito de mí. Soy ingeniero de software por el ITESEN. Antes se llamaba ISC. Ahora, ¿quién sabe cómo carajo se llama la carrera? Soy econometrista financiero por la Universidad de Nottingham y la de Washington. Estadístico computacional por Cursera, a mucha honra. He consultado con seis firmas para, ayudándoles a abrir sus áreas de ciencia de datos y sus áreas de análisis para poder llegar a una madurez y montarse al TEN del AI. Por ejemplo, Bolsa, como les platicaba, Grupo Bursátil Mexicano, Concrédito, Movistar, etc. Soy cofundador de Datapod. Datapod es la comunidad de científicos de datos más grande de México. Somos 1,050 almas y cada mes nos reunimos para presentar dos proyectos de análisis de datos. No nos importa mucho la sofisticación del análisis ni la escala. O sea, no nos importa que tengas petabytes o nada más tengas 10,000 reuniones en Excel. Tampoco nos importa mucho que hayas hecho un modelo que combina Random Forest y XGBoost para predecir algo muy chida, para predecir un outcome de negocio que hace toda la diferencia. O si nada más hiciste promedios y supiste algo padre o algo chido de tu entorno. Como dice aquí, nos dedicamos a reventar la burbuja y a detener el TEN del MAME del Big Data. Soy gamer los sábados. Ahí está mi PSN por los parques que juegan PlayStation. Ahí que ando jugando Final Fantasy XV y judíos los domingos. ¿Qué ando haciendo ahorita? Aquí está el logo de Datapod. Ando también jugando en No Man's Sky. Andaba haciendo sistemas de recomendación para Pigo, que es una plataforma de ahorro. Y estoy buscando el mazapán perfecto. Ahí está el último intento del mazapán que tuve. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con lo feo del Machine Learning. Lo feo es, una de las cosas feas es, estamos en una burbuja. Y aquí está esta gráfica del Hype Cycle que propone Gartner. Yo no le tengo mucha confianza a Gartner porque son, o sea, siempre hace sus análisis a 33.000 pies, o sea, a una altura a la que no todos estamos. Y los problemas que nosotros en IT y en operaciones nos enfrentamos, pues estamos a nivel de suelo. No estamos a nivel en el Olimpo como estos señores. Entonces, no les creo mucho. Pero esta gráfica sí tiene sentido. Entonces, Machine Learning está donde apunta esa flechita. Y entonces eso parece una montaña rusa. Lo que significa que estamos cerca del valle y cerca de que nos dejemos ir como gordito en tobogán. Y bueno, eso tiene varios problemas. O sea, parece que estamos en una montaña rusa sin freno porque, número uno, estos proyectos requieren gran inversión. Y requieren gran inversión porque, de nuevo, la infraestructura operativa de IT, pues no es suficiente. No hay mucho poder de cómputo. Hay grandes bases de datos que son muy buenas para escribir, no son tan buenas para leer. Y esa es la infraestructura operativa. La infraestructura de análisis, los OLAPs y los warehouse que existen, pues están para reportería operativa también. Entonces, para hacer verdadero Machine Learning se requiere cierto grado de poder de cómputo. Dependiendo de la escala de datos y la escala del problema que tengamos, pues no va a ser suficiente. Entonces, sí se requiere gran inversión. Otra parte de inversión que se nos pide es en skill, en personas. El perfil del científico de datos, y ahorita vamos a entrar más a profundidad en ello. El perfil del científico de datos es caro. O sea, esos cuates andan ganando así de menos de entrada, 50 baros por mes. Entonces, es un skill muy caro. Y Gartner espera que nosotros, que las empresas hagamos ese tipo de inversión en esta gente. Entonces, en suma, en total, se espera que tengamos 232 mil millones de dólares. Es un mundo de lana en inversiones para Machine Learning, AI, ciencia de datos, etc. No lo confundan con Big Data. Big Data es nada más la infraestructura para soportar esa gran cantidad de datos. La infraestructura computacional y el poder de cómputo para analizarlos, la gente para que los analice, eso no es Big Data. Eso ya es un problema más grande organizacional de ciencia de datos. Segundo factor que nos tiene sin freno en esta montaña rusa es el poco skill. Entonces, de todos los científicos de datos que encontramos en LinkedIn, solamente cuatro cumplen el perfil de tener fuerte su estadística, fuertes sus matemáticas y fuertes su programación. Hay muchísimos otros que se llaman científicos de datos que desafortunadamente nada más saben programar. Bueno, esos que creen no son científicos de datos. Hay otros que nada más saben matemáticas y saben escribir código, pero nada más para el paper que van a publicar. Eso tampoco es ciencia de datos. ¿Por qué? Porque el código para el paper no sirve para producción. Y hay otros tantos que simplemente con estadística, estadística tradicional, creen que ya pueden ser científicos de datos. Y no es cierto porque les falta las ciencias computacionales. Las ciencias computacionales les permiten conocer y manejar algoritmos a través de los cuales pueden ver el estado futuro de las organizaciones. Y la estadística clásica también lo tiene. Entonces, esa es otra fuerza en contra. Y la tercera es mala cultura. Entonces, cuando se abre una unidad de ciencia de datos, un grupo de ciencia de datos en la organización, lo primero que va a hacer es, va a ir con el grupo de IT y va a pedir acceso irrestricto y totalmente abierto a los datos. Y entonces, la gente de IT malamente cree que los datos son de su propiedad. Y entonces, hay un estira y afloje de fuerzas políticas o de voluntades políticas porque el grupo de ciencia de datos busca apertura. El grupo de IT no quiere dar esa apertura. Y entonces, los proyectos se estancan. Entonces, estas tres fuerzas nos traen en jaque en los grupos de ciencia de datos porque nos pueden descarrilar totalmente. Se pueden descarrilar el vagón y esta montaña rusa se va a ir a... Se puede ir al carajo todo. O sea, todos los proyectos... La mayoría de los proyectos de ciencia de datos, o como le llaman las empresas, los proyectos de Big Data, fallan por estos tres factores. Entonces, encima de tener estas tres fuerzas... Además, no tenemos cinturón. Entonces, nosotros como pasajeros en esta montaña rusa no tenemos cinturón porque está el mame gigantesco del Big Data. Y esto es de las fuerzas más destructivas porque son IT vendors, es decir, son los oracles, MCs, IBMs del mundo, llegan a las empresas con la banderota de Big Data. Y lo único que les interesa a ellos es vender los refrigeradores. Eso está bien. O sea, el sol sale para todos. Pero entonces la empresa no tiene esta madurez para comprar estos refrigeradores o estas basesotas o estas maquinotas donde se pueden instalar unas basesotas de datos y sacarles verdadero retorno. Entonces, el Big Data es el mame más dañino para la conversión, para esta disciplina de convertir datos en conocimientos. Entonces, vamos a ver lo que considero que es el freno para esta montaña rusa. Entonces, este es un roadmap y son riesgos para las personas, no para las organizaciones, sino para las personas que vamos a, ya sea entrar en la ciencia de datos y el machine learning o para aquellos que ya estamos trabajando en este campo dentro de una organización, estas advertencias son para todos nosotros. Entonces, aquí hago el pareo de etapa con riesgo y entonces el primer par de etapa más riesgo tiene que ver con el skill. Entonces, para todos ustedes que nos están escuchando que son developers, lo que yo llamo developers de hueso colorado, o sea, que comenzaron como programadores y han dominado tal el arte de la programación que ya diseñan arquitecturas e infraestructuras que jalan en nanosegundos, etcétera, etcétera, no me dejarán mentir. Hemos estado en este campo de conocimiento tanto tiempo que luego ya perdemos a veces conexión con las mates avanzadas. Entonces, para ustedes que son desarrolladores, les recomiendo que si el tiempo les da, métanle a estudiar estadística y mates. Esto puede tener varias formas, o sea, para los que son más jóvenes pueden regresar a la escuela, no estudiar otra carrera, simplemente entrar de oyentes a clases que les interesen, que crean que les puedan complementar. Para aquellos que casi no, que tienen menos tiempo y que tienen un poco más de trayectoria, hay programas académicos de maestría en varias universidades. Aquí en el DF en particular se concentra la mayoría y está la Universidad de Anáhuac, el ITAM, creo que en Aguascalientes hay más, pero bueno, el punto es que hay que prepararse. O sea, la experiencia que nos da la programación está muy chingona, es súper, súper crítica, pero hemos vivido tanto tiempo en ese mundo que ya estamos desconectados de las mates, hay que reconectar. Y para aquellos de ustedes que son actuarios estadísticos o matemáticos, hay que aprender a programar. O sea, hay que nivelar el conocimiento entre estos dos grupos. ¿A qué me refiero con qué hay que aprender a programar? El código que ustedes hacen para publicar un paper no es el código que se puede ejecutar en producción, porque ese código no va a cumplir con aquello que es latencia, tolerancia a fallos, tiempo de respuesta, etcétera, etcétera. O sea, el código de su paper, si lo pone en producción, no va a aguantar mil requests por segundo, por ejemplo. Entonces, así es como hay que nivelarlo. ¿Qué pasa si no nivelamos el conocimiento entre expertos en desarrollo de software y expertos en mates y estadísticas? Van a suceder malas predicciones con alto sesgo. Ahorita vamos a ver más acerca de esto. ¿Qué pasa si hacemos una mala predicción con alto sesgo? Vamos a perder dinero o lastimar personas. Por ejemplo, si estamos tratando de predecir incidencia de cáncer, dado las cifras que tenemos sobre un tratamiento, si nos equivocamos a la predicción, le vamos a dar el tratamiento a la persona equivocada y a la persona que sí lo necesita, le vamos a dar menos de ese tratamiento. Entonces, bueno, y esta relación es importante observar. La segunda etapa es, después de aquí de Skill, es tener una intimidad con el negocio. Y se oye raro, pero aquí la recomendación más importante es olvídense de la herramienta. O sea, nosotros como tecnólogos nos apasiona tener estas discusiones de quién es mejor, si Java o Scala o si Java o Clojure o Scala o Rails. Nos encantan estas discusiones, pero son ociosas, son inútiles. Y para hacer un verdadero análisis de negocio que traiga, perdón, un análisis de datos y un proyecto de machine learning que incida en el negocio, tenemos que hablar el lenguaje de negocio. Entonces, olvídense de esas discusiones bizantinas, olvídense de esas discusiones de que si es mejor R o Python. No se enfrasquen en esas discusiones. Enfóquense en el lenguaje de negocio. Porque esto les va a dar a su vez contexto. Sin contexto, entonces podemos hacer la pregunta equivocada. Es decir, Peñoles de paso, Peñoles tenía una bronca en su planta de procesamiento de estaño. Y todos los ingenieros industriales que estaban en la planta pensaban que el problema era técnico, era con una pieza de maquinaria. Resulta que el problema no era ese, el problema era con el sindicato. O con una parte de él. Entonces, estas personas, como no tenían el contexto completo, hicieron la pregunta equivocada. Es decir, en vez de atacar el problema de raíz, que fue el problema humano, atacaron un problema mecanístico. Y entonces, cuando se resolvió este problema mecanístico, volvió a suceder, como la raíz del problema era humano, pues el problema se volvió a presentar. Y entonces fueron millones de pesos de ese proyecto tirados a la basura. Y finalmente, en la etapa, una vez que lleguemos, una vez que cobramos, nivelemos skill y logremos intimidad de negocio, entonces nos volvemos operacionales. Esto significa que el área de ciencia de datos no puede ser lo mismo que el área de BI. El área de BI entrega reportería operativa. Y tiene su función y está bien. Pero el área de ciencia de datos tienen que entregar APIs. APIs predictivos. APIs a través de los cuales yo le dé un conjunto de variables y me regreso una respuesta hacia el futuro, hacia el estado futuro de mi negocio. Por ejemplo, le estoy dando una fecha y una foto de mis ventas al hoy y me puede predecir, independientemente de la sofisticación del algoritmo, me puede predecir mis ventas dentro de tres trimestres. Entonces, ese es el tipo de entregables del grupo de ciencia de datos. No pueden ser reportes, no pueden ser dashboards, no deben ser esos, porque para eso está el área de BI. El área de ciencia de datos deben de entregar APIs que se puedan conectar, incorporar al proceso operativo, a los sistemas de operación del negocio y lograr esta dinámica chingona que es observar la realidad, predecir sobre ella, alterarla por esa predicción y volver a predecir. Entonces, ¿qué pasa si no somos operacionales? Pues, el destino nos alcanza y no hay escalamiento. Es decir, las ventajas que la del grupo de ciencia de datos puede traer se quedan en un área pequeñita y entonces no podemos transformar la organización desde cero. Ahora, esto es para la gente. Este es el problema de la gente. El problema organizacional también tiene varias etapas y varios riesgos. La primera etapa es que aquellos que no tengan en su organización un warehouse, a huevo tendrían que poner un warehouse. Y luego el warehouse lo entendemos de manera equivocada. el warehouse es tener todos nuestros datos operativos en un solo lugar. Esto a veces tampoco es suficiente. De nuevo, me refiero al problema de Peñoles. Si es un problema de recurso humano, la base de datos de recursos humanos si queda fuera del warehouse, entonces no tenemos visibilidad de ella. Entonces no podemos atender el problema ni siquiera formular una hipótesis de por qué está sucediendo. Entonces, el warehouse solamente se llama warehouse cuando tiene los datos de toda la organización. Ventas, recurso humano, compras, etcétera, etcétera. Y bueno, naturalmente las operativas. Y aquí se pone bien, cabrón, porque luego la gente de IT que quiere iniciar un proyecto de data warehousing en sus organizaciones se encuentra con silos de poder. Y entonces los de recursos humanos van a decir, no ni madres, yo no voy a entregar mis datos. Y los de compras van a decir, pero ¿por qué te voy a entregar mis datos para que los pongas en una base? Yo tengo mis Excel. todos estos escenarios. que seguramente ustedes han topado con ellos representan un obstáculo para la federación de datos. Y el grupo de ciencia de datos tiene que tener una visibilidad de toda la organización de manera transversal, toda la cadena de valor. Y esto involucra romper estos hilos de poder. Se oye fácil, no es nada fácil. en proyectos donde, en empresas donde estos proyectos se toman muy en serio, han corrido a gente por ser obstruccionista en los proyectos de data warehouse. Y a veces se tiene que echar olear. Es decir, la alta dirección llega con la persona responsable de recursos humanos y dice, o abres tus bases de datos o las abres. Y hay gente que sí, que al seguir siendo obstruccionista, pues ha tenido que salir de las empresas. Eso está terrible, pero armar un warehouse federado con todos los datos de organización es fundamental para que un grupo de ciencia de datos pueda jalar bien en la organización. ¿Qué pasa si no ponemos un warehouse? Nos pasa que confundimos correlación con causalidad y entonces vemos un problema que tenemos que creemos que tiene una causa raíz, pero esa causa raíz solamente la podemos ver porque tenemos los datos ahí. De una organización que no tengamos, de una unidad funcional de la organización que no tengamos datos, no podemos verla. Y entonces vamos a confundir muy fácil correlación con causalidad. Eso está terrible. Podemos hacer de nuevo malas proyecciones. ¿Qué pasa? Una vez que tengamos el warehousing es implementar governance. Entonces, esto significa literal a darle el dato que necesita a la persona que necesita en el tiempo que necesita. Entonces, si bien el grupo de ciencia de datos debe tener acceso irrestricto a todo, así como también el grupo de BI, hay ciertos grupos que no deben ver todo el warehouse, sobre todo si ya está federado, ya está conjuntado a lo largo de otra organización. hay gente que nada más tiene que ver las dos datos operativas. Entonces, concentramos y luego damos permisos por grupo. Si no pasa esto, ¿qué es lo que sucede? Podemos tener mayor sesgo y podemos perder el efecto observador. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos esta total apertura de datos y a las personas que lo necesitan, podemos llegar a predecir y no recoger de nuevo la realidad afectada por nuestra predicción. Entonces, eso tampoco funciona. Y el siguiente paso que ya indica una gran, gran madurez es el autoservicio de BI. Entonces, el grupo de BI en las organizaciones serán 4, 5, 18 personas haciendo reportes y visualizaciones. Ahí lo óptimo sería para optimizar recursos, que la alta dirección y los mandos medios se familiarizaran con sus herramientas de BI y aprendieran a servirse solos de sus datos. De todas maneras, ya tenemos un warehouse, ya está gobernado y entonces si yo que soy de marketing abro mi tablo, entonces puedo jalar las bases de datos que le conciernen a marketing. Y entonces, yo puedo hacer mis propias visualizaciones en vez de cargar la mano a TI con competiciones, a veces competiciones irrelevantes o no quiero decirlo así, pero a veces peticiones inútiles donde si se continúa con ese patrón lo que va a pasar es que el grupo de ciencia de datos que se trajo, que apenas se está incorporando, va a terminar adentro, va a terminar absorbido por el grupo de BI porque lo único que hace es reportitos y entonces estos van a ser los reporteros más caros de toda la organización. Estos güeyes recuerden que andan en 50k mínimo, o sea, andan ganando un dineral y para que nada más hagan visualizaciones y reportitos, bueno, creo que no es adecuado. Ahora, estos son los, ya expliqué los riesgos para la gente, los riesgos a nivel de nosotros, los riesgos a nivel de organización y así es como podemos identificar las fuerzas de cómo carajos es que podemos desacelerar esta pinche montaña rusa en la que no tiene freno y vamos sin cinturón. Entonces, una vez cubierto eso, vamos a comenzar a desacelerar con definición. Esta es la definición más simple que yo me he encontrado de Machine Learning y cómo explicarlo en términos, de decirlo, del desarrollo de software tradicional. Entonces, primero, el desarrollo de software. El desarrollo de software es una labor donde a una máquina, no de estados, sino de estados, más bien, no la compu, sino una máquina de estados, o sea, un compilador, le metemos una función a un programa, le metemos datos, le metemos un contexto en forma de reglas de negocio y tenemos una salida. Entonces, si Chucho Ramos llega tarde tres veces y además llega, se reporta enfermo pero no trae su justificante, entonces, le descontamos tres días de su nombre, por ejemplo. Es un ejemplo muy godine de reglas de negocio. Entonces, de desarrollo de software, donde hay una función, hay un programa, el programa es lo que yo estoy escribiendo, el contexto son las reglas de negocio que les mencioné, los datos son mi número, las veces que yo he llegado tarde, el log de entrada y el log de reportes de enfermedad míos, la salida es la acción, o sea, bájale a Chucho, descontenle a Chucho su lana. Este es desarrollo de software. ¿Cómo se diferencia del machine o del statistical learning en el caso supervisado? Estamos metiendo datos, estamos metiendo una salida y estamos metiendo un contexto. Y estamos metiendo un contexto. Y lo que esperamos de salida es una función. Por ejemplo, estoy metiendo datos que es el log de entradas, estoy metiendo una salida, la salida yo espero que me digan a quién cuál de estos empleados que estoy metiendo en el dataset, cuál de estos empleados puede que tenga problemas en su familia y tiene que recibir apoyo psicológico de parte de recursos humanos, por ejemplo, esa puede ser la salida y el contexto son diferentes reglas que yo meto en forma de ya sea más observaciones o más columnas en mi dataset. y lo que obtengo es una función, un programa que me dice, un programa que yo no conozco, un programa es una función que se describe en términos matemáticos, que lo que me va a decir es, de acuerdo a los datos que yo puse, qué empleado puede necesitar un tipo de counseling, un tipo de consejería para eliminar un problema personal que trae. Entonces, esa es la diferencia. Creo que aquí es importante, Johnny, que haga una pausa y pregunte en el chat si todos me entendieron hasta aquí, porque esta slide es importante. ¿Me captaron o no me captaron? ¿Continuamos o no continuamos? ¿Sí me escuchas? Gracias. Sí, pregunté aquí en el chat si podía continuar, si este slide había quedado entendido, este slide es importante. Bueno, podemos decir a René que no. Sí. Ok, ok, René, es este, cuando, aquí estoy tratando de establecer la diferencia entre desarrollar un programa desarrollar un software tradicional de reglas de negocio contra desarrollar un algoritmo de Machine Learning. Entonces, la diferencia es en el desarrollo de software tradicional perdón, Johnny, ¿cómo borro las anotaciones que hice? Johnny, Sí, ¿cuál? Ah, ya borro las anotaciones que hice, que si con esto lo borro o hay algo para limpiar todo el slide. No, con esa solamente, así. Bueno, entonces, este, es un programa que calculará o hará una previsión, más o menos. Va de nuevo, en el desarrollo de software, ustedes hacen un programa que obedece un conjunto de reglas de negocio para obtener una salida. Entonces, el desarrollo de software tradicional al compilador vamos a meter un programa, una serie de datos que es nuestras conexiones a base de datos y nuestros queries para jalar los datos sobre los cuales vamos a actuar una regla de negocio. Esas reglas de negocio dan el contexto y lo que tenemos es una salida, es una acción, un resultado esperado. Entonces, de nuevo, otro ejemplo. Tengo estos, por ejemplo, si un ejemplo de desarrollo de software en retail sería le cobro al cliente todos estos productos y dado estos productos le abono tantos puntos en su tarjeta de lealtad. Ese es desarrollo de software tradicional. ¿Cómo podemos pasar eso a Machine Learning? Es, en vez de meter, si se fijan, aquí estoy cambiando función por salida, es decir, la salida del desarrollo de software se vuelve como la entrada del Machine Learning. Entonces, algo similar sería, tengo estos productos, tengo la salida que son los puntos en la tarjeta de lealtad y entonces quiero buscar una función que me diga cuál de estos productos se vende más en qué temporada. Y entonces estoy cambiando lo que me saca es una función, una serie de funciones matemáticas que van a resultar en esta predicción o en esta clasificación. esa es la gran diferencia, la gran diferencia entre desarrollo de software y Machine Learning. Esa diferencia en específico es la razón por la cual nosotros, nosotros ingenieros de software a veces somos maletas haciendo Machine Learning porque se necesita un poco más de callo matemático y a veces no lo tenemos. Entonces, espero que, voy a seguir y espero más adelante quede más claro esto. Entonces, el objetivo del Machine Learning es básicamente identificar patrones. Entonces, aquí estoy, tengo una fotografía donde hay unos chihuahuas y unos bagels. Entonces, un algoritmo de Machine Learning no necesariamente de Computer Vision debería ser capaz de decirme, bueno, número uno, todos se parecen. todos tienen una forma más o menos redonda y tienen un agujerillo medio y todos tienen más o menos la misma tonalidad de café. Pero luego nos vamos con los features, las características que lo hacen único al bagel y al perrito. Entonces, empezamos a ver características más finas, por ejemplo, un hocico y unas orejas. es un perro naturalmente. El Machine Learning está hecho para eso. Esta forma de trabajo que les acabo de platicar, de primero me fijo que todos son cafés y redondos y luego me fijo que todos tienen un agujero y luego me voy con los features más minuciosos. Así funcionan los organismos de Machine Learning. ¿Cuál es el objetivo dos? Y este es otro slide importante. Reducir el error de la función. Es decir, reducir las equivocaciones que yo tengo. El error en los algoritmos de Machine Learning está dado por tres componentes. El error, es decir, qué tanto nos equivocamos al predecir, qué tanto el fenómeno en sí que estamos observando varía. Por ejemplo, si estamos observando esto de productos comprados, la variación en tiempo, por ejemplo, cuando hace calor, compramos ice, pero cuando hace frío, pues no lo compramos. Entonces, esa es una variación del fenómeno de comprar ice. A veces se compra, a veces no. Es una variación del fenómeno y es parte del error. Y el error más importante y el más pernicioso es el sesgo y el bias. Esto es la varianza que nosotros introducimos al observar datos. Por ejemplo, si estamos recogiendo datos de ventas de productos en la Soriana o en la Comer, si nada más escogemos la Comer de Pilares, va a ser un sesgo medio tremendo porque solamente cierto tipo de gente va a la Comer de Pilares, aun cuando le quede muy lejos. Otro tipo de sesgo sería vamos a ver cuáles gasolineras me dan litros de al litro y nada más me dedico a medir las gasolineras en San Pedro Garza García en Nuevo León. Entonces, eso es un sesgo. ¿Por qué? Porque mi muestra no está bien formada. No me estoy yendo, en el caso de las gasolineras, no me estoy yendo a Podaca, no me estoy yendo a Monterrey, no me estoy yendo a este, inclusive me estoy quedando corto porque nada más estoy en Nuevo León. En el caso de la Comer de Pilares, hay un sesgo obvio y la manera de eliminar el sesgo es yendo por más tipos de comercial mexicana, por ejemplo. Cada componente del error tiene su manera, tiene su forma de ser contrarrestado. El error de predicción lo contrarrestamos poniendo más o menos variables en nuestro fenómeno. Esto es, más o menos columnas en nuestro dataset. El error del fenómeno inherente al fenómeno, la varianza del fenómeno, lo reducimos teniendo más observaciones, es decir, más renglones. Y el sesgo y el bias lo reducimos con contexto. Y la manera de meter contexto al experimento o al proceso de recolección de datos es diseñando bien el experimento. Es decir, si vamos a tener un sesgo, aceptar que eso nos puede contaminar el experimento. Si identificamos el sesgo, podemos actuar en consecuencia e irnos por más datos, por otro tipo de experimento, etc. Para entender la diferencia entre varianza y sesgo, aquí tengo una imagen que me volé de por ahí. En caso de baja varianza y bajo sesgo, entonces, nuestro predictor le va a atinar a la diana todo el tiempo. Es decir, todo nuestro algoritmo está prediciendo todos los casos de manera correcta. Nunca se esté equivocando. Esto realmente es una panacea. Es muy difícil encontrar un predictor que tenga bajo sesgo y baja varianza. Generalmente andamos aquí en este caso. aquí tenemos alta varianza y bajo bias. Entonces, todos mis predictores, algunos le pegan bien, otros se equivocan, pero más o menos todos están apuntándole bien. No le atinan, pero le apuntan bien. Entonces, ese es un predictor que tiene baja alta varianza y bajo sesgo. Y eso es lo más común, eso es a lo que todos deberíamos tirarle. luego tenemos un gran sesgo y baja varianza. Es decir, el sesgo me está llevando a que no le atine a mi diana, le estoy tirando a otra parte de la diana, pero todos mis tiros están tirándole ahí. Entonces, estoy siendo muy preciso, pero nada certero. Perdón, al revés. Muy certero, pero nada preciso. Entonces, me estoy equivocando, todas mis predicciones están equivocando, pero ninguna de ellas varía mucho entre sí. Y bueno, este es el peor predictor que podemos tener, donde no le estamos ni siquiera por tendencia le estamos atinando a la diana y nos estamos yendo a otro lado del bullseye. Entonces, este es un traído importante. Si tienes mucho sesgo, si tienes mucho sesgo, te conviene eliminarlo antes de atender, tratar de bajarle a la varianza. A ver si con esta curva me doy a explicar mejor. Esta es una curva de la varianza contra sesgo, contra varianza, contra complejidad del modelo. Complejidad del modelo es el número de variables. Entonces, si tenemos un modelo perdón, un modelo con muy pocas variables, vamos a tener mucho bias y vamos a tener poca varianza. Y a medida que aumentamos variables en nuestro modelo, a medida que, por ejemplo, vamos a predecir ventas, pues, ¿qué tengo? Pues, tengo los productos, pero nada más. O sea, nada más tengo el fabricante o el rubro del producto. Tengo una sola variable. Entonces, voy a tener mucho sesgo y voy a tener poca varianza. ¿Por qué? Porque nada más tengo todas mis predicciones van a salir más o menos esperadas porque nada más tengo una variable explicativa. Entonces, pero me voy a estar equivocando constantemente. Entonces, tengo que aumentar la complejidad del modelo, es decir, agregarle columnas a mis datos de manera tal que si me paso de tueste, voy a tener un modelo con nada de sesgo y un chingo de varianza. Y esto pasa generalmente cuando estamos incorporando variables que ya no tienen nada que ver con el fenómeno. Por ejemplo, regreso. Si estamos prediciendo ventas, si de repente tengo hora del día, perdón, temporada del año, si es verano, primavera, etcétera, etcétera. Y además, le puse el color del suéter que traía él o la cajera en ese momento, o sea, son variables que no tienen nada que ver y lo único que me están haciendo es metiendo ruido al modelo y entonces su varianza va a subir aunque su sesgo va a bajar. Entonces, hay un sweet spot, hay un sweet spot que es este, hay un, hay, hay, para cada modelo justo el número de variables óptimo que nos da muy baja varianza y muy bajo bias. Es difícil de conseguir, muchísimos modelos y muchísima experimentación tenemos que replantear el problema varias veces y muchos experimentos tenemos que ejecutarlos, observarlos y tirarlos a la basura antes de que tengamos nuestro dataset y por lo tanto nuestro modelo chingón que tenga bajo bias y baja varianza. Es difícil eso pero sí es este, sí es importante hacerlo, sobre todo si estamos en un negocio de, de, de alto riesgo, por ejemplo, Agustín Carstens en el Banco de México hace este tipo de cosas. Nada más que sus analistas en Banco de México sí tienen que ser muy, muy cuidadosos porque están, es la política monetaria en nuestro país y entonces ellos tienen que hacer miles y millones de experimentos para encontrar el número de variables indicado. En contraste si estamos hablando de web analytics de mi tiendita o de mi página que van a visitar en web puedo ser menos riguroso y entonces puedo quedarme con un modelo que me dé bajo bias un poquito más de varianza y no lo tenga tan complejo y puedo hacer en vez de hacer miles de experimentos hago nada más uno o dos y con eso me voy y con eso puedo hacer una predicción. Entonces, eso depende del negocio. Hay negocios más rigurosos que otros. Ahora, entrando para los tipos de, unos tipos de, el machine learning como seguramente ustedes ya vieron se divide en varias teorías. Entonces, para propósitos prácticos yo les voy a concentrar aquí las, algunas de ellas. Entonces, el machine learning para clasificación lo que intenta hacer es dibujar funciones a lo largo de un espacio de datos para poder dividirlos dado una categoría ya preestablecida. Entonces, por ejemplo, gente con cáncer, gente que no tiene cáncer. Es una clasificación binaria. Y entonces, estamos buscando una función que me parta una población en dos. En este caso, estamos, por ejemplo, en este, en linear discriminant analysis me está trazando una función que me parta me equivocé, perdóname, voy a borrar. ¿Qué peor está esto? Yo no voy a borrar. Este, ok, entonces, regreso. Entonces, para este caso de linear discriminant analysis, este algoritmo me está pintando una función, dos funciones, tres funciones y otras tres acá abajo. Me está pintando seis funciones lineales, seis rectas en el espacio para tratar de partirme, partir mi dataset en seis secciones. Se llama linear discriminant analysis porque pinta líneas. Aquí está otro que se llama quadratic discriminant analysis y ese lo que hace es pintarme funciones cuadráticas que como todos, como seguramente saben, si se acuerdan de mate de CQ, pues son curvas. Y así hay varias. Aquí hay un clasificador de bayes ingenuo. Los clasificadores, los algoritmos de clasificación que ganan concursos en Kaggle es este, Random Forest, y Bagging, que no está aquí, pero bueno. Este Random Forest lo que hace son múltiples funciones, no todas son lineales, no todas son cuadráticas, pero lo que intenta es darme múltiples funciones para partir mi espacio y clasificar mi dataset dado una etiqueta ya preexistente. Otro tipo de machine learning son los regresores. Esto sirve para, los regresores son para predecir escalares numéricos exactos, por ejemplo, el resultado de la clasificación es este individuo de la población le corresponde esta etiqueta o esta otra etiqueta, o una de 8, 9, dos etiquetas. La regresión para cada predictor le corresponde un valor cerrado, a lo mejor en decimal, entonces un 18.9, por ejemplo. Y aquí en esta imagen podemos ver el trade-off de bias y varianza, por ejemplo. Aquí tenemos m igual a 0 significa que tenemos una una sola variable. Entonces, la verde es la función real y el rojo es mi regresor. Entonces, mi regresor me está diciendo que pases por aquí. Más o menos le atino a todos los puntos. No, nada más le estoy atinando a dos. Por eso tengo mucho sesgo. Entonces, si le agrego, si ya tengo dos, tengo dos variables, entonces más o menos estoy pegándole a la tendencia a la función, pero sigo equivocándome muchísimo. Con cuatro variables, aquí ya estoy siguiendo más o menos, no le estoy pegando a muchos puntos de la función, pero me estoy acercando mucho a su trayectoria. Sin embargo, cuando le pongo más crema a mis tacos y me pongo con diez variables, la función pasa efectivamente sobre todos estos puntos azules, pero mi función no se parece nada a la función original. Y entonces, aquí ya estoy teniendo gran sesgo y perdón, muy poco sesgo porque le estoy pegando a todas las funciones, pero tengo gran varianza porque entre punto y punto tengo una función que no se parece nada a la original. Entonces, ahí se ve el trayectoria. Otro tipo de Machine Learning es Clustering, que es como clasificación, es como este de aquí de clasificación, pero la diferencia es que no hay un set de, no hay un conjunto de etiquetas preestablecidas. Entonces, este es el, este algoritmo de Machine Learning los utilizamos para explorar. Entonces, ahí tengo un set de datos, le voy a correr un Clustering, es un tipo de aprendizaje no supervisado y se lo voy a aventar para ver qué grupos me identifica o qué grupos emergen. Entonces, se utiliza para exploración. Es generalmente de las primeras cosas que hacemos los científicos de datos cuando nos dan un dataset, aparte de hacer explorar las distribuciones para las variables numéricas, hacer tablas de contingencia para variables categóricas y esto de Clustering es también de las primeras cosas que hacemos para ver qué grupos podemos emerger y qué grupos atacamos y hay otro tipo que es reducción de dimensionalidad que no sé si ustedes se acuerdan o si han visto estas piezas de arte que es como un montón de basura y luego proyecta luz y la sombra resulta que se ve una cara, un pájaro, la cabeza del presidente Obama, del expresidente Obama, etc. Entonces, eso es reducción de dimensionalidad. Entonces, el montón de basura que tengo tiene tres dimensiones, tiene un chingo de objetos ahí metidos, pero lo que me interesa a mí es la sombra que proyecta en dos dimensiones. Entonces, esa es reducción de dimensionalidad. Para los científicos datos, para hacer análisis es más fácil trabajar con la sombra que se proyecta y tratarla como, tratar los datos como esa sombra que se proyecta en vez de tratar con todo el montón de basura que pusimos a la cual estamos proyectando la luz. Entonces, esto lo hace mucho una disciplina que está un poco más cerca del desarrollo de software que de la ciencia de datos que se llama feature engineering. Y es básicamente combinar, tengo 80 columnas, todas son importantes, las tengo que combinar todas en una sola. Y hay varios métodos para combinarlas, o sea, no podemos nada más sumarlas porque perdemos dimensionalidad, no podemos multiplicarlas porque nos queda muy simplista, porque perdemos escala. Hay técnicas, se llaman principal component analysis para hacer este tipo de reducción de dimensionalidad. Arturo Rodríguez, podríamos aplicar en hologramas, no entiendo tu pregunta, pero si quieres regreso a ella ahorita cercano al fin del webinar. Bueno, ya les expliqué todos estos modelos de algoritmos de Machine Learning que hay y más o menos sus aplicaciones, entonces, ¿cuál podemos usar? La verdad es que pueden usar todos. Hay maneras de utilizarlos en combinación, se llama Ensemble Learning, donde una parte del programa la aprende un Random Forest, otra parte del programa la aprende una lineal, otra parte del programa la aprende un algoritmo de Bagging. Entonces, eso se puede usar, pero tengan en cuenta siempre que no importa cuántos modelos pongan uno encima de otro o combinen, siempre debemos de utilizar, de seleccionar el que nos ofrezca la combinación perfecta de menos vallas, menos varianza, menos número de variable. Aquí está una metodología que a mí me sirve, es una metodología vista muy por encima. Ay, perdón. Entonces, la metodología es primero cuando tenemos el dataset describir el problema. Describir el problema es qué me parece interesante de mi dataset. Todos los datasets son interesantes, algunos no se confundan, el dataset siempre es interesante, lo que puede no ser interesante es el negocio del cual proviene. Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal los datasets que se me hacen menos interesantes, perdón, los datasets de cuyo negocio vienen, que se me hacen menos interesantes es Web Analytics, o sea, de qué, dónde dieron click, ese es el, a mí en lo personal es un negocio que se me hace muy interesante, se me hace un poco interesante, pero todos los datasets tienen algo importante que preguntar, entonces no se confunden. ¿Qué utilizamos para describir nuestro dataset? Pues, esto es, distribuciones, media, moda, cortosa y los momentums de las distribuciones. ¿Qué utilizamos? Luego, después de describir el problema, describir qué me parece interesante de mi dataset, exploramos, y esa exploración debe resultar en un research question o una pregunta interesante, una pregunta medible, una pregunta alcanzable que le quiero hacer a mi dataset y aquí utilizamos algunos algoritmos de machine learning como clustering, que se los platicaba, es parte de no supervisado, mapas de cojonen, que también es un semisupervisado, diviscan, que es semisupervisado también, y escalamiento multidimensional, que es este también no supervisado. Entonces, esto nos ayuda a explorar, aquí es el ejercicio, tengo mi dataset, les aviento los algoritmos y veo qué grupos o qué características emergen que me pueda apuntar en un camino con el cual yo pueda empezar a indagar más. Después de eso hacemos inferencia estadística, es decir, la respuesta que yo puedo tener a mi research question o a mi pregunta interesante se puede generalizar, perdón, se puede generalizar a toda la población, para eso utilizamos técnicas estadísticas como pruebas de hipótesis, modelos lineales generalizados, ANOVAS, min square error, que es una medida de desempeño de los modelos de lineales generalizados, y después de eso ya podemos predecir, y la predicción es básicamente contestar si la respuesta a mi pregunta interesante aplica a nuevas observaciones, y para eso ya utilizamos los algoritmos supervisados de Machine Learning que les practiqué, Random Forest, Boosting, Bagging, y el famoso y muy, muy detestado, pero muy, muy mamado, Deep Learning. Cross Validation, Cross Validation es un equipo, perdón, una técnica, una técnica que se utiliza mucho en Machine Learning y es básicamente para suavizar y tratar de reducir el error. Entonces, tengo todos mis datasets, los tengo que partir en un Training Set, en un Test Set y en un Validation Set. Entonces, una vez que los partí, este cachito de validación lo meto, lo reemplazo en mi dataset de pruebas en diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, si validación va del renglón 1 al 20 y mi Test Set va del 1 al 40 entonces mi Set de validación lo meto primero al principio y luego al medio y luego al final y luego un poquito más para arriba y etcétera, etcétera. Y con estos con estos datasets nuevos entreno un modelo y con este otro y así sucesivamente. Todos esos modelos van a tener cierta cantidad de error, pero si luego promedio los errores va a resultar que el modelo una vez promedio de los errores el modelo es bueno, el modelo va a tener buen poder de predicción, buen poder de clasificación simplemente por hacer este tipo de técnicas de cross-validation. Entonces, les recomiendo que se metan a la Wikipedia primero a leer de qué se trata cross-validation y luego de ahí hay otros resources que pueden consumir. Pero esa es una técnica muy importante y esta es muy poderosa para eliminar el error. O sea, evitar cagarla al predecir. Entonces, ya les quitamos con esto que les di, ya les quitamos el mame al tren y ahora vamos con las aplicaciones. Espero que les dé un poco más idea de lo que se puede hacer en sus organizaciones. Reconocido Banco, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que ha hecho Reconocido Banco con Machine Learning? Ha convertido cliente denominada de tarjeta de crédito en 29%. O sea, de cada 10 clientes de nómina, 3 aceptan que se les coloque un producto de crédito. La verdad es poco, pero eso le representa a esta institución. me quedan 5 minutos. Sí, se alcanza. Esta institución le representa 2.7 mil millones de pesos desde 2010. Es un mundo de lana simplemente por detectar estos cuates tienen tarjeta de crédito, estos no, estos se parecen a estos, entonces a estos ofrecenles tarjeta de crédito. Ese tipo de lógica así simplista es un modelo de Machine Learning. Eso es, clasificación. Y es como les digo, base a la edad, género, monto, antigüedad, hay gente que sí tiene tarjeta de crédito y hay gente que no tiene. Y entonces, la gente que no tiene se parece en cierta medida a la gente que sí tiene y a esas que se parecen ofrecen esta tarjeta de crédito. UPS, esto es un caso ya documentado, UPS ahorra combustible, ahorra 47 millones de dólares al año en combustible, haciendo que sus camiones de mensajería solamente den vuelta a la derecha. Obviamente, esto es en ciudades gringas, trazadas, así trazadas como cuadrícula. Aquí en México, aquí en México DF podría funcionar en ciertas colonias que están trazadas así. En Torreón, de donde yo soy, también funcionaría porque también está trazada así en cuadrícula. Pero, por ejemplo, si esto es lo que queremos aplicar a Taxco Guerrero, donde todo está para arriba y hay callejóncitos, eso a lo mejor no funciona. Pero, bueno, este es un caso de UPS. Vamos a acompañar Telefónica, también detectó un grupo de usuarios que consume 7,000 pesos semanales de tiempo aire en prepago. Es muchísima lana para un cliente de prepago. Y con eso creo un grupo de crédito que les extiende una línea de crédito de tiempo aire de 2,000 pesos cuando se les sacaba. Y esto les representa 4,000 millones de pesos al año a esta empresa. Entonces, mucha lana. Lo hicieron con clustering. Lo hicieron con métodos semisupervisados donde está el dataset. Les aventaron un algoritmo de semisupervisado de clasificación y emergió este grupo de usuarios que consumían muchísima lana en prepago. Entonces, luego se hacen análisis de factibilidad para ver si es posible extenderles una línea de crédito. Western Union hace prevención de fraude en remesas automático y personalizado y eso le representa 32 millones de dólares de ahorro operativo hace 5 años más 21 millones de dólares perdón, de esos 32 millones de dólares 21 son de transacciones detenidas al momento. O sea, pasan quieren hacerla quieren ejecutar la remesa transferirla y en ese momento se bloquea y se regresa la lana. ¿Cómo lo hicieron? También lo hicieron con clasificación. Esta transacción es de esta transacción ha sido fraudulenta esta transacción nueva no sabemos qué es pero se parece a esta otra entonces es fraudulenta. Y funciona similar a los algoritmos de spam y ham. Y empresa, famosa empresa editorial ha bajado el bounce rate el bounce rate de las páginas es entras a la página y luego te regresas te sales de la página porque no puede tu interés. Aumenta los ad impressions es decir los anuncios que ustedes ven en sus páginas y lo están haciendo con sistemas de recomendación. Y esto los sistemas de recomendación es simplemente n clasificadores funcionando al mismo tiempo. Y entonces uno puede preguntar qué música te gusta o qué música este individuo que está visitando prefiere. Otro puede preguntar qué comida prefiere. Perdón. Y otro qué películas ha visto. Y entonces todas esas respuestas en combinación resultan en una recomendación como lo hace Amazon. Y qué onda con las startups porque hemos mencionado puras empresas grandotas pues afortunadamente están en la delantera hay varias hay varias microfinancieras por ejemplo está Confío, Cuesky, Prestadero que utilizan Ensemble Learning varios modelos uno arriba de otro para hacer credit scoring ya sea con tus datos sociales con los datos de tu celular etcétera. Pigo la plataforma está de ahorro utilizando escalamiento multidimensional y el algoritmo Diviscan que es uno semisupervisado resulta en recomendación de inversiones esto lo hicimos nosotros. Clustera que es una empresa de Internet of Things utiliza filtros Calman que es un tipo de regresión para la ubicación exacta de gente en centros comerciales. Entonces si ustedes andan por ejemplo acá en el DF en Perisur es muy probable que los estén triangulando para saber a qué comercio entraron y a qué comercio duraron mucho tiempo. Y hay un startup muy interesante que se llama Laguz que utiliza Deep Learning o más bien Deep Convolutional Neural Networks para utilizar clasificación de textos en línea de análisis y bueno literal saber de qué estás hablando en una conversación. Y hay un caso interesante de una startup esta es gringa con lana mexicana que se llama Full Harvest que utiliza toda una serie trata de automatizar todas sus operaciones utilizando un conjunto de modelos Time Series para granjas y huertos en tiempos de cosecha clasificación para planeación de recolección de la cosecha optimización heurística para trazo de rutas para saber a qué granja ir primero y a qué granja ir después recoger cosecha regresión múltiple para planeación de demanda es decir todas estas calabacitas las vamos a mandar a esta planta y a estas otras zanahorias a esta otra planta también utilizan el tiempo de vida de la cosecha por ejemplo la zanahoria dura más afuera que la calabacita usan Ensemble Learning para transformación y para saber qué producir el siguiente año y utilizan optimización normal para ruta de entrega a los procesadores de alimentos finalmente qué es lo que les quiero decir con todo este desmadre el Machine Learning ayuda a escalar servicios para el 99% o sea nosotros todos queremos servicios chingones todos queremos tener servicios personalizados y de primera pero no todos tenemos la mendiga American Express negra con el Machine Learning podemos dar un buen servicio transparente al resto de nosotros que no tenemos esa American Express negra o que no tenemos que no podemos andar pagando valets y pagando asistentes el Machine Learning nos debe ayudar a democratizar el servicio óptimo en todas las avenidas de la actividad humana y bueno finalmente ¿qué puede salir mal? pues todo oye como ya les platiqué ¿quién se ha equivocado en este pedo del Machine Learning? bueno pues Google se ha equivocado varias veces seguramente han escuchado de Google Flu Trends no tienen contexto hicieron una predicción de que en Francia iba a haber un poco de H1N1 no pasó y no pasó porque más bien hubo muchos estudiantes parisinos que estaban haciendo su tesis de doctorado sobre la influenza del año pasado entonces Google se le hizo fácil estaba chavo se le hizo fácil predecir el predecir el poco de infección el poco de epidemia del H1N1 simplemente por búsquedas de internet esto es una predicción súper pobre y es evidencia de qué pasa cuando la predicción la hacen ingenieros de software y no gente que combina estadística ingeniería de software y matemáticas otro es el clasificador de imágenes de Google donde clasificaron a dos afroamericanos como gorilas entonces naturalmente esto es inaceptable es inadmisible y es porque no se agregó contexto y quien sabe agregar contextos a los modelos son la banda de mates y la banda de estadística Walmart más utilizó un modelo complejo de muy alta varianza o sea ya le metieron hasta le metían variables a lo wey variables que ni tenían que ver con el fenómeno y lo que resultó es productos en mal estado vendidos a clientes por fuera se veían bien pero por dentro ya estaban pobridos y el más famoso de todos Wall Street y un modelo simple de muy pocas variables que por lo tanto tenía alto sesgo cuando resultó en la crisis hipotecaria del 2008 que subió en un efecto dominó y que bueno estamos todavía el mundo no se recupera de esos efectos y finalmente la empresa famosa telefónica que les mencionaba sin utilizar contexto dio préstamos a sospechosos es decir estos clientes que consumían 7000 bolas a la semana de tiempo aire en prepago cuando hicieron georreferenciación pues los encontraron que estaban en Tamaulipas en Sinaloa en todo Veracruz entonces ya se imaginan qué tipo de personas son terminó ayudándoles sin querer entonces ya concluyendo si soy desarrollador ¿cómo le entro en Machine Learning? entonces para empezar les recomiendo que lean Think Stats de Alan Downey es un libro que tiene un pez es un libro de O'Reilly este libro está padre porque si bien los programadores le tenemos miedo a la sigma grandota y a la pi grandota este libro no trae notación matemática y más bien esa pi grandota y esa sigma grandota lo reemplaza por algoritmos en Python entonces está padre es más para nosotros acércate al departamento de mates de tu universidad y seguramente vas a encontrar un profe que esté medio loco que esté ávido de platicar y de transmitir su conocimiento de mates pero nadie lo escuche entonces seguramente todas las universidades lo tienen entonces les recomiendo que regresen a su universidad no se enrolen a otra carrera no es necesario nada más conversen con ese profe hay muchos cursos en línea está la especialización de ciencia de datos de cursera en la que yo entré ojo con esta el módulo 6 de la especialización se llama inferencia estadística y en una cena con cursera les platiqué cuál había sido el desempeño de este curso de toda la especialización de 10 personas enroladas a toda la especialización en el curso número 6 se caen 8 8 abandonan la especialización entonces es el 80% o sea 8 de 10 se están yendo en ese módulo de inferencia estadística porque es el módulo más matemático entonces de nuevo mi punto es pónganse buzos regresen a la escuela pónganse buzos en mate ahí estoy seguro que en su universidad más cercana debe haber cursos de extensión de estadística aplicada o algo así después cuando termine se les recomiendo que sigan con el curso de Android de Coursera de Stanford de Machine Learning hay que perderle el miedo a la notación formal hay que perderle el miedo a la sigma gran nota porque este curso en particular si es muy muy matemático no se casen ni con R ni con Python ni sean ese tipo de si se quieren convertir en científicos datos esta es el primer esta es la primera discusión que deben de sacarse o sea son las mismas discusiones que tienen los los programadores de que es mejor si Java o Grays la verdad es que vale madre el lenguaje a utilizar es el lenguaje de negocio porque es lo que voy a cambiar lo que voy a transformar tampoco se casen con ningún algoritmo más bien pregunten que quieren lograr o sea es que Random Forest jala para todos pero Random Forest tiene una complejidad un costo computacional más grande que un modelo lineal generalizado entonces no seas güey o sea son herramientas no son religiones no son dogmas finalmente el contexto es rey entonces cualquier problema que ustedes ataquen si no lo hacen con contexto se pueden equivocar como lo hizo Google como lo hizo la importante empresa telefónica como lo hizo Microsoft con su bot de Tide entonces pueden salir muchas cosas la medicina la mejor medicina para una mala predicción es contexto hay herramientas matemáticas para incluir contexto en los modelos hay que aprenderlas ¿qué pasa si ya le sé al Machine Learning y ya hice más o menos mis pininos en Kaggle platícanos tu proyecto en este correo este es mi correo para que lo presentes en el Datapop si estás en el DF te invitamos a que platiques de tu proyecto y las mejoras que lograste y qué modelos utilizaste y cómo los pusiste en producción etcétera etcétera sé humilde ante lo que te falta por aprender eso sí no sean la falta de humildad ha sido la perdición para muchos no solamente en desarrollo de software sino en muchas avenidas del conocimiento humano acerca de disciplinas complementarias de la ciencia de datos por ejemplo saber estadística ya sabes programar sabes ingeniería de software chingón ya sabes estadística también entonces no te quedes ahí hay muchos temas como topología diseño de experimentos optimización investigación de operaciones visualización y storytelling y también muy importante comparte tu conocimiento ojalá ojalá aquí se acá arriba pero ojalá el próximo año en vez de que yo en vez de yo estar hablándoles de este desmadre que sean ustedes sean ustedes los que estén dando este webinar y presumiendo de las ventajas que dan en sus negocios con Machine Learning listo entonces muchas gracias a todos vamos con las preguntas dice el Johnny que tenemos poco tiempo pero la verdad es que nos vamos a comer unos 10 minutitos más para las preguntas por favor si alguien tiene preguntas ahora es el momento no espérenme porque alguien preguntó de los de los de los ¿no? René ¿Resultados numéricos de qué en particular te refieres? ¿Qué hice como tabla, creo, en vez de gráfico, no? ¿Presupuesto anual para abrir un grupo de ciencia de datos, te refieres? ¿Algún presupuesto anual, como de, por sucursales? Si te estás refiriendo de un problema particular de negocio, tendría que saber más de, así es, presupuestar ventas de 2018. Entonces, es que eso, déjame ver si entiendo bien la pregunta, corro el riesgo de que no, pero básicamente, si estás haciendo una planeación presupuestal, necesitarías recoger, la mejor predicción del futuro inmediato es el pasado inmediato. Y entonces tienes que recoger datos de tu organización y yo recomiendo primero hacer un modelo lineal, que es así como el bochito de los modelos de regresión. Y con eso te puede dar un muy buen estimado de cómo planear tu presupuesto para 2018. No sé si con eso estoy contestando. Necesitaría yo saber un poco más de tu negocio, de qué negocio estás, cuáles son sus restricciones, cuál es su ciclo de toma de decisiones. Por ejemplo, este ciclo de toma de decisiones, pues en voz americana, en el mercado de valores, es cada nanosegundo. Pero, por ejemplo, en retail, en Zara, por ejemplo, la frecuencia de toma de decisión es de cada semana. Y en H&M, la frecuencia de toma de decisiones es diaria, o sea, diaria se está cambiando el aparador. Entonces, necesitarías saber más de tu negocio para saber, para decirte qué modelo te conviene utilizar, qué datos necesitas ir a buscar. Es muy fácil, pues es el presupuesto asignado, más el ejercido, más el gasto, contra el ejercido, contra el gastado. Sí, pero si lo agregas, te puedes perder de las sutilezas que puede haber entre direcciones. Por ejemplo, tienes el presupuesto para recursos humanos, es tanto y gastan a tanto por mes, y será muy diferente al presupuesto de operaciones. El presupuesto de operaciones gasta mucho más, el presupuesto es mayor, y pueden tener también partidas o cajas chicas, dependiendo del negocio. No sé si te estoy contestando, lo que sí es que necesitaría jugar con lo histórico, los clientes nuevos y la fuerza de ventas. Entonces, pues sí, cada una de esas partes de tu negocio tiene su dataset. Necesitas extraer la mayor cantidad de datos de esas tres partes del negocio, juntarlas y poder contar una historia hacia atrás, coherente de cómo se gasta el presupuesto. Y cuando tengas eso, y tú ya tienes una pregunta en específico de cuánto voy a gastar en 2018. Y en eso, un modelo lineal muy, muy simple te puede ayudar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Alguien me preguntaba de los hologramas, pero no entendía. Arturo Rodríguez preguntó, podemos explicarle en hologramas, pero no entendía qué onda. ¿Nadie más? Marco Lerma, ¿qué opinión tengo sobre...? Oye, Johnny, apágale tu micro porque me estás respirando acá. Gracias. Entonces, el Amazon Machine Learning es, todo el mundo está, todas las empresas grandes, de internet grandes, o sea, Google, Amazon, etcétera, etcétera, están tratando de empaquetar los algoritmos y hacerlos disponibles a personas que no tienen el expertise en mates y en estadística para utilizarlos. Los resultados han sido más o menos dispares, o sea, Amazon naturalmente dice que le va bien. Pero la infraestructura es cara y luego cometemos el error de todo quererlo resolver, por ejemplo, con Deep Learning. O sea, ahorita la fórmula para abrir una startup y que te den un chingo de gana es, no, pues es que yo hago Deep Learning para reconocimiento de voz. Y sin saber, hay un chingo de empresas y hay un chingo de APIs y hay un chingo de recursos de terceros que ya te los resuelven. Entonces, yo en lo personal soy escéptico de estas soluciones ya empaquetadas, porque de nuevo, o sea, para lograr un modelo con el correcto número de variables, con el correcto bias y con la varianza correcta, necesitamos tunear muchísimo los modelos. Y eso es algo que Amazon Machine Learning y Google AI y todas esas herramientas empaquetadas no te permiten hacer. Watson de IBM también es uno de ellos. Entonces, todos ellos te dicen una predicción, pero nunca te dicen cómo llegaron a ella. Y no te dicen las métricas de desempeño de ese modelo, nada más te dicen, esta es mi predicción y confío en ella tanto por ciento. Y la verdad es que no son muchos datos con que tunear la predicción. Entonces, yo más bien soy más partidario de hacer los modelos tú. No significa que los vayas a hacer todos desde cero, o sea, hay paquetes que ya te los permiten hacer, pero un modelo que me sea más transparente para yo poderlo tunear y mejorar mi predicción. Eso es lo que yo creo además en Machine Learning y de otras soluciones ya empaquetadas. Otra pregunta es, ¿qué opino de Databricks? Entonces, Databricks como servicio no lo he utilizado. He utilizado su producto de, hemos utilizado Spark en la empresa y en varios proyectos en los que he estado. Pero el servicio que ellos tienen, no estoy familiarizado con él. Entonces, no podría emitir una opinión. Tengo que definitivamente empaparme más de estas soluciones comerciales para poder dar una opinión. Pero al menos el producto que tienen, o el producto open source que ellos tienen, que ellos soportan, que es Spark. Sí lo he utilizado, pero tampoco se vayan con la pinta de que todos vamos a, que Spark es la solución para todo. O sea, de nuevo, con 10.000 observaciones y 40 columnas podemos realizar un cambio importante en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Podemos descubrir algo muy padre de nuestro entorno sin tener que andarle haciendo la mamada de irnos luego a Big Data. O sea, imagínense 10.000 renglones en Spark. La verdad es que estamos pagando de OXIS. Y un punto para todos antes de que se vayan. Este tipo de discusiones y este tipo de preguntas es precisamente lo que yo no recomiendo. O sea, de nuevo, estas preguntas que algunas de las preguntas que me hicieron se están enfocando en la herramienta. Y creo que la herramienta es una decisión que se tiene que tomar en tercera instancia. La primera instancia debe ser el problema de negocio. O sea, ¿qué le duele a mi negocio y qué mi negocio quiere ver hacia adelante? ¿Qué comportamiento y qué variable quiere anticipar? Si es Databricks, si es Spark, si es Amazon Machine Learning, si es un sistema in-house, si es Google BigQuery, la verdad es que no importa. Entonces, de nuevo, como tecnólogos, como tecnólogos sí les recomiendo que no, no sé, no, no, que dejen de pensar tantito como tecnólogos y piensen como gente de negocio porque eso les va a ayudar a vender su proyecto de Machine Learning. Marco Lerma, ¿cómo sabes que realmente necesitas implementar Machine Learning en tu empresa y no algo de Business Intelligence? ¿Cómo sabes que el Machine Learning pasó a ser un servicio activo y pasivo y llega a ser proactivo? Esa es una pregunta muy interesante. Este, de nuevo, o sea, el peor error de las empresas, y es uno muy frecuente, es confundir Machine Learning con BI, y en eso tienes razón. El BI ve hacia atrás. El BI es reportería operativa. El BI ayuda a producir las visualizaciones, los dashboards y los reportes para que los tomadores de decisiones lleguen en la mañana, vean la pantallita y sepan más o menos cómo va a estar el día de hoy, ese día, su chamba. O sea, por ejemplo, en Grupo Expansión había un dashboard de editoriales, entonces, llegaban los editores en la mañana y veían los temas calientes, estoy seguro que, no lo vi, pero estoy seguro que en uno de estos días, pues, los temas calientes está Trump, está el gasolinazo, y así están los temas calientes. Y luego está el número de notas de la competencia, y luego está los keywords sugeridos para escribir las notas, y luego está los personajes de los cuales se está hablando más en redes sociales. Entonces, esa vista de negocio, de un putazo, los editores de Grupo Expansión podían decidir a qué notas darle prioridad, qué reporteros mandar a dónde, etcétera, etcétera. Toda esa información que está ahí en ese dashboard es del hoy y del pasado, y por lo tanto es BI. ¿Dónde cabe el Machine Learning? Cuando queremos anticiparnos. Entonces, cuando preguntas qué temas van a ser los calientes mañana, pasado, pasado, mañana, eso el BI ya no te lo puede contestar. Entonces, es un nivel de madurez de tu empresa. Por ejemplo, si tu empresa está muy acostumbrada a tomar decisiones basadas en datos, va a llegar a un punto en donde los únicos datos que vas a tener son el hoy, y ya no vas a poder tomar más decisiones. Cuando llegues a ese punto es cuando ya necesitas ciencia de datos, porque ya necesitas ver hacia adelante. Y ya cuando ves hacia adelante, la historia no acaba ahí. O sea, es, veo hacia adelante y luego regreso información para que un humano tome la decisión. Y cuando yo me siento a gusto con la máquina diciéndome qué hacer, entonces ya mejor ya no veo lo que me regresa a la máquina, y permito que el Machine Learning actúe directamente sobre el negocio. Y entonces ya llegas a otro nivel de madurez, y entonces ya eres proactivo. O sea, tu Machine Learning ya es proactivo. Ya no te está diciendo qué hacer, ya lo está haciendo el solo. Y entonces son los diferentes, así, más o menos los diferentes niveles de madurez en el uso de datos, pasando por el BI, hasta llegar al Machine Learning. Y ya que llegues al Machine Learning, otros niveles de madurez que hay. Bueno, la panacea y el santo grial de este pedo es que no tengamos que ir a trabajar nadie. Que todas las máquinas se encarguen de toda la operación del negocio, porque ya confiamos en ellas, porque los algoritmos están bien hechos. No, muchas gracias a ti, Juni, muchas gracias a todos por estar aquí, por haberse estudiado al webinar. Ahí está mi correo, ya está mi Twitter, se vale flamear, se vale levantar la mano, se vale mentar madres. Si no estuvieron de acuerdo con lo que dije, también se vale. Esto es una conversación abierta. Muchas gracias a todos.